de la maestría en investigación evolutiva, que siempre están pendientes de todos los eventos. Ya probamos los micrófonos, nos escuchamos bien, nos entendemos y bueno, me gustaría empezar comentándoles que ya se inició la grabación, este evento se está grabando para que después lo podamos ver en las redes de la universidad. Se los estaría enviando también por correo o estaría disponible en la página de las maestrías en educación de la IberoPuebla. Le pediría a los participantes, que hasta este momento son 52 personas, que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para que no haya mayor interferencia y pueda fluir la conexión, ¿les parece? Y voy a iniciar. Pues esta es la presentación del libro del doctor Ángel Patricio Chávez Alguinvide, que lleva por título Otro mundo es posible si otra escuela es viable. Ocho propuestas para replantearnos la escuela y la educación durante y después de la pandemia COVID-19. Creo que necesitan cerrar los micrófonos, por favor, para poder escucharnos mejor. Cerrar los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, ese es el título del libro. Es bastante llamativo, interesante. En algún momento lo voy a poner aquí en el chat, voy a compartir que es el PDF. Ya con el visto bueno del doctor Patricio. Se comparta y se difunda y se pueda recibir esta iniciativa. Bienvenidos. Es un webinar, es una presentación que organiza los programas en educación de la Universidad de Iberoamericana Puebla. Asumo que la semana pasada varias personas se conectaron y asumo que fue por el interés que tienen en la presentación de este libro. Y bueno, espero que las personas que estuvieron aquí el miércoles pasado puedan estar ahorita en este momento. Me gustaría iniciar esta presentación del libro con algunos datos con los que amanecimos hoy en el mundo. 27 millones y medio de personas con COVID-19 a la fecha y más de 897 mil fallecidos. Declaración de la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, Sumia Suaminata. Cito, muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo. Pero no va a ser así. Hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución de las vacunas. Otra nota. Salud y educación se mantendrán en México como pilar del gasto público federal en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, en el cual se proyecta un monto global para la atención de la educación de 286 mil 810 millones de pesos. Es decir, 0.2% más que en 2020. Y también nos despertamos hoy con otra nota respecto a COVID y educación. 72 mil estudiantes de educación superior están en riesgo de reserción, indica la UNAM. Este es un texto que está dividido en tres partes. La primera describe la situación sanitaria, social y económica que ha generado la pandemia en América Latina, enfatizando países como México, Ecuador, Colombia y Argentina. Está plenamente documentado esta primera parte por cifras, datos de la Organización de Estados Hidroamericanos, de la UNESCO, de MICEF, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en el caso de las... de los datos de México, de la INEGI, de la SEP y de las instancias correspondientes a la educación nacional. En la segunda parte se aborda la situación del sistema educativo en tiempos de pandemia y en relación con la respuesta educativa brindada por los gobiernos de la región. Esta crisis ha desnudado la iniquidad y la desigualdad educativa que era preexistente a la pandemia en nuestras sociedades y que requiere estrategias de cambio estructural más que programas de continuidad educativa. Y es en la tercera parte de este ensayo donde, de manera optimista nos dice Patricio, pero no por ello ilusa, realiza ocho propuestas concretas y viables para encontrar nuevos rumbos orientados a cambiar la escuela, como la institución social que nos permite construir una sociedad diferente. El doctor... voy a presentar ahora al autor. El doctor Ángel Patricio Chávez Saldúmbide, es ecuatoriano mexicano, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, Cuba. Por más de 25 años fue consultor, coordinador de programas y asesor técnico principal de la UNESCO en las oficinas de Caracas, Bogotá, Buenos Aires y México. Asesor y consultor de UNICEF, del EVID, la OEA y la Unión Europea. Ha coordinado programas dirigidos a prevenir y atender la violencia y el abandono escolar, así como a fortalecer la convivencia en instituciones educativas de educación básica y media superior en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Ha sido asesor de varios gobiernos de la región en políticas educativas, sociales y de juventud. Docente por muchos años de secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de América Latina. Es fundador y actualmente director general del Centro para la Gestión Social, Educativa y Cultural, GCC, con sede en México. Muchas gracias, doctor Patricio. Le cedo la palabra para que comencemos con esta presentación que habíamos pensado que fuera más como un conversatorio, una charla relajada, ¿no? En donde seguramente aquí va a haber muchos docentes conectados, investigadores educativos y gente de las autoridades educativas estatales y nacionales que podrán compartir y charlar con nosotros las experiencias en este intercambio, las experiencias en educación y en pandemia. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, Itzel? ¿Sí? Se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias primero a la Universidad Iberoamericana de Puebla por esta invitación. Gracias, Itzel, la persona tuya e institucionalmente para tener este espacio de diálogo, de reflexión más que una, digamos, una exposición del contenido del libro, del trabajo, y sobre todo también agradecer a quienes están en este momento conectados y que nos hacen el favor de escuchar y estar aquí dispuestos justamente al diálogo. Gracias, Graciela, también, por acompañarnos, amiga y colega, compañera, en muchas de las ideas y de las luchas que hemos tenido en este país y en otros lugares de América Latina. Bueno, yo quisiera, más que hacer una, digamos, un repaso de todo lo que dice el libro, porque bien de Cietzel vamos a compartir el libro. Este libro es de una publicación en línea, es un libro digital y ustedes lo pueden bajar, es gratuito, está tanto en una liga en la organización nuestra, hoy mismo lo vamos a compartir, así como también está en varios repositorios de organismos como la Cepal y Naciones Unidas. Así que no quisiera simplemente hacer esta descripción, quiero más bien compartir un poco la inquietud que me llevó a escribir estas líneas, que las produjo, por cierto, en pleno, en pleno encierro por la pandemia, y como digo al inicio, eran tres sentimientos que estaban cruzando, que se entrelazaban y que, por supuesto, están ahí, expresa, se expresan con claridad en el texto. Por un lado, angustia, por supuesto, porque lo que nos ha dejado la pandemia y lo que nos genera y nos va a generar, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, es muy incierto, es de mucha incertidumbre, con efectos que yo creo que, como veremos posteriormente, son efectos que en realidad nos llevan a revisar qué es lo que estamos no solamente construyendo como educación o como escuela, sino como sociedad y como civilización. Un segundo sentimiento es la preocupación, porque, bueno, frente a todo esto que ha pasado, cuáles han sido las respuestas que las autoridades educativas de nuestros países han dado, qué significó eso en función de, digamos, la equidad educativa y estos viejos problemas que ya acarreaba el sistema educativo, y que, en definitiva, es posible, digamos, plantear, no desde una lógica, yo digamos, ilusa o simplemente, digamos, no sustentada en la realidad, sino viable. Y entonces, a partir de allí, el tercer sentimiento es justamente la esperanza. Yo creo que es un momento importante para repensar muchas cosas y para actuar y construir desde otro lugar esto que nosotros llamamos escuela o educación. Entonces, esto es importante decirlo porque allí se notan estos tres sentimientos. Y en esos, justamente, yo diría que, de alguna manera, también esos tres sentimientos están y, digamos, proponen la distribución o la organización del trabajo, empezando por un análisis, efectivamente, del contexto social y económico y, obviamente, sanitario en ese momento y que, obviamente, nos llevaba, requería necesariamente que nos pongamos a quienes estamos trabajando estos temas a recolectar información, analizar información. Creo que ustedes consideran que hubo una riquísima producción de reflexiones, de encuestas cortas o sondeos que nos permitían tener cierto tipo de información en ese momento, etcétera. Entonces, había necesidad de trabajar con esos indicadores, con esas evidencias, con esos datos que nos estaban entregando varias fuentes de información. Y yo quisiera, entonces, justamente plantear algunas de esta primera parte, pero más que como una descripción de los datos que ahí están presentes, y yo quisiera más bien plantear esta primera parte como una suerte de cuáles son los aprendizajes que, en términos sociales, nos ha dejado esta pandemia y nos ha dejado el encierro, la cuarentena y lo que sucedió a lo largo de, y sigue sucediendo, por cierto, pero en ese momento específicamente a lo largo de esos meses. Una primera cuestión que yo planteo ahí, y creo que coincide con muchas de las personas que están pensando o estaban pensando en este tema, es que hay que preguntarnos cuál es realmente la razón por la cual llegamos a este lugar. Es decir, ¿por qué se produjo la pandemia? Y entonces uno podía leer algunos artículos allí interesantes, pero básicamente y sobre todo los medios de comunicación en ese momento enfatizaban mucho que esto era un tema, el problema era de un enemigo que en definitiva es el virus y que además esto fue causado de manera intencionada o errónea, como quiera decirse, por alguien, por un ciudadano chino que tomó una sopa, ¿verdad? Y que a partir de eso se contagió y nos contagió a todo el mundo. Yo creo justamente, y ese es uno de los elementos que digo, que a partir de esta narrativa de crear un enemigo en el virus, me parece por supuesto, y coincide en muchos autores, es simplista, es una manera además de ocultar las verdaderas razones y las causas estructurales del problema, causas que tienen que ver desde nuestra perspectiva con el modelo de sociedad, el modelo económico en definitiva, el modelo de modernidad que hemos construido en el mundo, en América Latina, pero en el mundo, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con la expansión de las fronteras de explotación económica, la intensificación de los circuitos de intercambio, la deforestación, el tráfico de animales silvestres, la instalación de monocultivos, en definitiva esto que bien se conoce como la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y entonces partiendo de allí, me parece que es importante, entonces ahora sí, sabiendo que, o estando claro de que hay unos factores de orden estructural que fueron los que generaron esta crisis, que luego, que es obviamente una crisis sanitaria, porque luego se deriva en una crisis de salud, en una crisis hospitalaria, en una crisis también, obviamente, de educación económica, etcétera, ¿no? Y esto me parece, en principio, importante, porque a partir de allí entonces yo quisiera, repito, ver algunos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia. Primero, entender que todos, todos, la humanidad en mayor o menor medida, pero sobre todo ciertos grupos de poder, conscientes o de manera inconsciente, que no creo, contribuimos a consolidar esta modernidad materialista, hedonista, individualista, yo diría hasta cínica, excluyente y depredadora de la naturaleza, y por supuesto irresponsable socialmente. Ese es un primer aprendizaje. Un segundo aprendizaje es que el dinero no puede comprar cosas que no tenemos, la vacuna que no tenemos, no se pueden adquirir los medicamentos que no se han producido, ni los ventiladores de terapia intensiva, es decir, el dinero no puede comprar lo que no existe, la acumulación personal no es suficiente, solo la inteligencia colectiva, el conocimiento social, la solidaridad comunitaria puede construir lo que no existe y puede ayudarnos a buscar las mejores herramientas para solucionar esta pandemia y obviamente las que vendrán y las consecuencias que ellas generan. Otro elemento y otro aprendizaje es que esta contingencia nos ha dicho que el daño a un ser humano es el daño a todos, que solos y de manera individual los estados, las sociedades, las comunidades, las personas, no vamos a poder salir ni de esta crisis ni de las que vendrán. Las respuestas y las posibles alternativas que tenemos para trascender de este convulsionado momento que estamos viviendo pasa única y exclusivamente por el trabajo solidario, el trabajo colectivo, fraterno, incluyente. No hay otra forma de salir de este tipo de crisis. Otro elemento que anoto y que me parece que es un aprendizaje importante es que todos, incluso aquellos que hasta hace pocos meses atrás defendían esta política de reducción del Estado, ¿no es cierto?, pugnaban por que habría que recortar el gasto a los sectores, entre comillas, improductivos como la salud y la educación, que hablaban de que la escuela pública no funciona, la salud pública no funciona y por lo tanto había que privatizarla. En tiempos de pandemia es interesante, rearmas un discurso y creo que no hubo ninguna excepción de que todos nos hayamos dado cuenta de la necesaria intervención del Estado y por lo tanto la inaplazable prioridad de fortalecer lo público. Lo público como su significado, digamos, en el sentido de lo que nos pertenece a todos y a todas, por el solo hecho de ser parte, vivir y transitar en esta sociedad. Entonces, saber, por ejemplo, y esto nos dice la pandemia, si tenemos un Estado débil, una salud pública frágil, una educación pública deficiente, pues no solamente va a haber más exclusión, sino que vamos a tener un país, una sociedad que no va a estar preparado para este tipo de crisis que, como ya sabemos y se ha dicho en las palabras introductorias, se va a repetir en el futuro. Y esto es importante, no es un problema coyuntural, no es un problema que va a pasar pocos meses, ya se ha leído y se ha dicho mucho, la OPS y otras instancias de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales lo enfatizan, esto llegó para quedarse, hay que aprender a convivir con esto, no solamente porque las vacunas o el medicamento se van a demorar, sino porque además habrá luego que priorizar poblaciones, sino porque además estamos seguros, y ya lo dicen muchos especialistas, habrán otras pandemias, habrán otros virus y por lo tanto habrán otras crisis de este tipo. Entonces, frente a este hecho, una de las cosas que justamente yo proponía, digamos, de alguna manera extremadamente preocupado, angustiado por esto, es qué podemos hacer. Y creo que el punto de entrada y donde luego deriva esta propuesta en educación es que la crisis nos dice que es necesario cambiar la sociedad, que es necesario cambiar el modelo de desarrollo, que es impostergable construir una nueva forma, construcción de civilización, y en ese sentido justamente creemos que la educación y la escuela juegan un rol fundamental. A partir de allí, justamente en el segundo capítulo, como se mencionaba, hago una serie de análisis de varia información, y que esa información que, digamos, de manera dispersa tal vez, pero se ha venido diciendo, fundamentalmente tiene que ver con que la respuesta que se dio a partir del momento en que se cierran las escuelas por la pandemia y que hay que volver y que hay que replegarnos hacia el ámbito privado, las hogares, y se establece esta estrategia para poder dar continuidad al hecho educativo, es decir, en los programas de Aprende en Casa, en México y en otros países, en todos los países de América Latina, con excepción de Nicaragua, entiendo yo, todos los países instalaron este proceso. Pero bien, frente a esto, ¿qué era lo que justamente nos preocupaba en este sentido? Y ya se ha dicho, es decir, esta solución, esta alternativa, esta respuesta, que obviamente tiene que ser plausible. Nadie dice que no había que hacerlo o que había que hacerlo de otra manera. Además, era absolutamente necesario e indispensable dar una respuesta urgente en este sentido y lo hicimos o lo hizo, lo hicieron las autoridades de la mejor manera que lo pudieron, si queremos decir. Pero obviamente, pusieron en, descarnaron un montón de problemas vinculados a la educación, vinculados a el ámbito familiar y a los, y a esto que Juan Carlos Tedesco llama los factores de educabilidad de los hogares de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Pasando por el hecho, por ejemplo, de la brecha de conectividad, que ya tanto se ha dicho, que solamente cuatro de cada diez familias en México, perdón, seis de cada diez familias tienen internet, que seis de cada diez no cuentan con una computadora en sus casas, que solo 45% de los usuarios antes de la pandemia utilizaba la computadora como herramienta de apoyo educativo, por ejemplo, ¿no? O esto de que no se llega al 100% los hogares en televisión, debe estar en el 92, 93%, y incluso aquellos hogares con acceso a televisión de paga es menos del 46%. Entonces, todos estos elementos son importantes, había que considerar en este proceso. Y obviamente hay que entender esto. Una digitalización desigual, la brecha digital, al igual que otra injusta distribución de los ingresos, servicios, recursos materiales, produce exclusiones sociales, produce exclusiones educativas. Y entonces, quedarse fuera de la red significaba a todos estos niños jóvenes no acceder a este esfuerzo importante de educación, información básica mínima, por lo menos, porque ya sabíamos que no se podía dar continuidad a los contenidos educativos, ni menos aún cumplir con los contenidos curriculares establecidos. Pero esto dejó a muchos niños, a muchos adolescentes y jóvenes, fuera de esta respuesta educativa. Y, por supuesto, también entender que no es la única, el tema de la brecha digital, la única factor, por supuesto, condiciones mínimas de educabilidad, como decía Tedesco y repito. Por ejemplo, el tema de la habitabilidad, es decir, cuánta gente vive en el hogar, la ausencia de condiciones físicas de las viviendas, los hogares, el acceso, el no acceso a recursos, a espacios, ambientes para el estudio, el acompañamiento de las propias familias a los niños y los adolescentes. Todo esto incidió, por cierto, en estos procesos que ya hemos, ya se han analizado y se ha discutido bastante. Todavía no existe, y eso me parece importante y ese es un reto para los educadores, por lo menos yo no he leído y lo he buscado, digamos, análisis muy detenidos sobre cuáles fueron efectivamente los efectos y los impactos que tuvo estas estrategias en los procesos ya muy concretos de construcción de aprendizajes de los niños. Lo que sí está claro, y esto también nos ha dicho ya muchos, digamos, organismos internacionales, varias fuentes de información, es que la pandemia generada por el COVID-19 en el caso de América Latina fortaleció el grave problema de la desigualdad y la inequidad educativa, que por cierto no eran problemas que no existían, sino que eran problemas que venían arrastrando al sistema educativo antes de la crisis. Y esto además, y esto también es muy importante, genera una serie de consecuencias que todavía no conocemos en su dimensión. Por ejemplo, el tema de, ya comentaba Itzel, el abandono de los estudiantes. El portal Educación Futura en México dice que al menos 800 mil estudiantes de secundaria pueden haber abandonado los estudios en un momento determinado frente a esta estrategia. El PNUD, por ejemplo, preveía que, fíjese, un millón 400 mil estudiantes de educación secundaria y medio superior no iban a regresar al curso escolar 2020-2021 en México. Lastimosamente el informe no abarca alumnos de primaria. Pero yo por lo menos sigo sintiendo y lo busco, no hay datos concretos, certeros, que nos diga efectivamente esta fue la deserción, el abandono y estos fueron los defectos. Sin embargo, obviamente hay un consenso y que está muy fundamentado en PNUD, CEPAL, UNESCO, de que efectivamente el nivel de abandono escolar es altísimo. Más allá de otro tipo de efectos, como por ejemplo, obviamente la construcción misma de los aprendizajes, obviamente el tema, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, la cantidad de niños y niñas que tenían en la escuela, el único alimento diario porque no lo tenían en su hogar, qué pasó cuando se cerraron las escuelas, o el tema de tener tantos niños y niñas que en la escuela tenían el único espacio seguro porque viven vidas de absoluta violencia en los hogares o en sus entornos familiares. Y entonces, ¿qué efectos efectivamente generó este cierre? Más allá de los indicadores básicos, generales o centrales que deberíamos obviamente también entenderlos. Entonces, frente a esta situación, a lo que pasó, intento ahí organizar una información y de alguna manera sustentar que el efecto fundamental de esta estrategia y de este cierre y por lo tanto los efectos de la pandemia en el ámbito educativo afecta a los grupos, a las familias más vulnerables. Es decir, estamos pensando obviamente en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes de los barrios periféricos de las grandes ciudades, estamos pensando en los niños y niñas del sector rural, los niños y niñas, adolescentes y estudiantes de las poblaciones indígenas, es decir, aquellos que desafortunadamente, pero de manera reiterada, siempre están excluidos de este tipo de procesos. A ellos fue justamente que en definitiva más les golpeó esta crisis. Y a partir de esto, y para ir entrando a las propuestas, yo creo que como el otro día conversaba con un colega, amigo argentino, que seguramente ustedes lo conocen bien, Emilio Tenti, y dialogábamos, decíamos, frente a lo que ha pasado, hay como dos vertientes de reflexión y de análisis en la investigación educativa, en las propuestas, digamos, en el sector educativo en general. Uno primero que yo creo que es un debate que está más centrado en los medios, en las modalidades, en los tipos de ambientes de aprendizaje, en qué tipo de recursos tecnológicos tenemos que usar, qué hay que capacitar, las condiciones de la infraestructura escolar cuando regresemos a la modalidad presencial, cómo hay que organizar a los grupos de los estudiantes, de qué manera. Es decir, es un debate posiblemente necesario, pero que no es suficiente. Y creo que no debemos partir de allí. Creo que, y creemos, y esto lo hemos conversado también con otros colegas, y en este sentido Graciela ya nos comentará, porque hemos conversado al respecto, hay otro, o por lo menos proponemos otra vertiente del análisis, que es el debate más bien centrado en los fines, en el sentido, en la concepción misma de la escuela y de la educación. Es decir, hay que barajar de nuevo, hay que comenzar a repensar de nuevo en una escuela post-coronavirus, en una escuela de aquí al futuro. Y este es un momento importante. Creo que estamos en un momento histórico para quienes nos interesa la educación, la escuela, y que debería ser el interés de toda la sociedad, por cierto, por supuesto. Comencemos a replantearnos el sentido mismo en la escuela, no solamente los medios, sino las finalidades y, repito, el significado de la institución educativa y sobre todo de la escuela pública. Entonces, a partir de allí, lo que hacemos es hacer ocho propuestas, que voy a ir muy rápido porque en el debate, en las preguntas, podemos ir ampliando. Primero, creo que efectivamente es momento de que las autoridades educativas, los docentes, los directivos de las instituciones educativas, de la universidad, quienes están haciendo investigación, comencemos a replantearnos las preguntas básicas que orientan a la educación y definen la concepción actual de la escuela. Yo creo que hemos postergado lo relevante por lo intrascendente. Creo que uno de los aprendizajes, justamente, es que lo esencial es mucho más que lo productivo o lo económico. El fin de la educación no puede ser el éxito y menos medido en términos monetarios, el éxito individual. Hay que replantearnos las prioridades de la educación hacia otros fines, como la felicidad, la convivencia, el buen vivir, la coexistencia con la naturaleza. Si preguntas como cuál es la esencia de la vida, qué es lo más relevante y prioritario para nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro planeta, cuáles son los elementos que permiten configurar una sociedad más igual, donde todos cabemos, sin ser excluidos, y en el cual todo ser viviente sea protegido y sea cuidado. ¿Qué conocimientos, qué habilidades son necesarias para que toda la sociedad, en conjunto y de manera colectiva, logremos el bienestar? Esto es lo que hay que preguntarnos, esto es lo que tiene que orientar en sentido nuevo de la institución educativa y que no puede estar basado en habilidades o competencias que nos permitan, entre comillas, un buen desempeño en términos del mercado de trabajo y de acceso a bienes económicos y materiales. Esta es una primera propuesta y creo que es necesario plantearnos al menos como una idea en el ámbito o en el sector educativo. Una segunda propuesta es de construir el currículo formal fragmentado y generar una alternativa sobre la base de problemas complejos, campos integrales del aprendizaje. ¿Y esto qué quiere decir? Es simplemente entender que no podemos estar basando las nuevas estrategias de la educación y de la escuela en una especie de continuidad curricular. Ya esto no es suficiente, ya sabemos que es necesario modificar el paradigma curricular. Ya sabemos y se ha escrito mucho, se requiere una educación menos escolástica, menos académica, menos centrada en las materias, las disciplinas y necesitamos otras formas de entender, problematizar la educación hacia las preguntas, más orientadas, por ejemplo, a la comprensión del mundo que nos rodea, pero también de análisis y resolución de problemas de la vida social, política, cultural, económica. Y obviamente yo creo que luego de esta crisis, estos análisis que tenían cobran mayor relevancia y significado en términos de lo curricular. Y aquí justamente planteo esta idea de Morán que dice que la función de la enseñanza sobre todo la de problematizar, el rol del docente es poner a pensar a sus estudiantes, pero a través de métodos basados en preguntas, respuestas capaces de estimular el espíritu crítico, autocrítico. Es decir, en definitiva, los docentes y quienes vivimos en el mundo educativo debemos permitir que la educación realmente se constituya en este espacio de construcción colectiva de saberes a partir de la problematización y de situaciones reales. Creo que este es un excelente momento para iniciar un proceso de reconversión de la escuela, para trascender incluso y superar esta concepción del docente como el único actor de las clases. Por supuesto, es un actor central y fundamental e irreemplazable, pero creo que podemos darnos algunos permisos para ir pensando ya en cómo la escuela puede estructurarse, ya no como el aula, como espacio físico hegemónico de las prácticas pedagógicas, de la evaluación y de la calificación como fines del aprendizaje, hay que replantearnos eso, transitar a otros modelos, experiencias educativas, que yo creo que es hablar en plural, experiencias educativas. Un tercer elemento que anoto y una propuesta es desarrollar lo que hemos venido trabajando a lo largo de muchos años, mucha gente y que hay mucho trabajo, pero que hoy adquiere una nueva dimensión. Es lo que yo por lo menos llamo la pedagogía de la convivencia. Es decir, si algo nos ha enseñado en la contingencia es que el daño, como decíamos, al ser humano, a un ser humano es el daño a todos, que no podemos salir de manera individual de esto. Por lo tanto, es fundamental construir, enseñar y enseñar en la escuela a construir seres solidarios. Ya no puede ser más la competencia la que sustente los procesos pedagógicos. Hoy más que nunca es urgente construir en la escuela esto, la pedagogía de la convivencia, pero no entendida la convivencia solamente como un tema, como un contenido aburrido desde algunas materias o de proyectos extraescolares para mejorar el clima escolar. No, no, no. La convivencia entendida como un proceso, una forma de relacionarlos, de vivir en común entre todos los miembros de la comunidad educativa, pero de la comunidad en general, de vivir en un espacio, un territorio social que permite que todos sus miembros conformen una comunidad. En este sentido, la pedagogía asume a la convivencia como objetivo, como condición del aprendizaje, pero también como campo y experiencia de aprendizaje. Esto que ya se ha dicho, vivir en la escuela conviviendo para aprender a convivir en la sociedad. Y aquí cobra, por supuesto, extremada relevancia el desarrollo de habilidades socioemocionales, el tema de la resiliencia, pero en definitiva, la pedagogía de la convivencia en términos de formar seres humanos solidarios, sensibles, capaces de entender y ser empáticos con el dolor y el sufrimiento del otro, de la otra, de la tierra, de los demás. Construir proyectos de vida en el que se entienda que nuestro yo individual no es posible sin el nosotros plural. Esta es la propuesta de esta pedagogía, de este tipo de pedagogía. Un cuarto aporte o propuesta es justamente dirigir muchos esfuerzos en este momento, en primera instancia evitar el abandono escolar, romper el circuito de exclusión y acompañar a las escuelas con políticas integrales desde un enfoque de derechos. Ya no podemos hablar a la escuela solamente como espacio de lo educativo, por supuesto, y es central de lo pedagógico, pero frente a la situación y frente a este gravísimo problema de inequidad social y de problemas que ya los ha señalado la CEPAL, de desempleo, de gravísimos incrementos de los niveles de pobreza, etc. La escuela como institución y el espacio educativo, para hablar de lo que en algunos autores proponen las comunidades territoriales de aprendizaje, tienen que estar acompañados por un conjunto de políticas que van más allá del sector educativo y que tienen que ver, por supuesto, ya con cuestiones vinculadas al tema de la salud, a la alimentación, apoyos, atenciones nutricionales, psicólogos, afectivos, socioemocional y que, por supuesto, pasan por también construirlo como hechos educativos o hechos pedagógicos, pero a la vez ampliar también al conjunto de actores que puedan aportar en este proceso. Y aquí, por ejemplo, creo definitivamente que el aporte que hace la CEPAL de ir construyendo a la renta o ingreso básico mínimo para la población vulnerable de nuestros países es central, porque sabemos y hay estudios que nos dicen que eso ha contribuido de manera real y de manera realmente eficiente al tema de la reducción del abandono escolar. Una quinta propuesta es desarrollar programas de transición en escuelas basadas en lo que algunos autores, especialmente autores de la UNAM, como Alejandro Escudero, llaman la intermodalidad educativa. No podemos estar discutiendo más si el aula virtual no es necesaria, no podemos ya estar discutiendo los medios. Es necesario asumir que la escuela y las instituciones educativas tienen que construir programas de intermodalidad educativa para que podamos transitar aún desde la modalidad presencial a modalidades en el aula virtuales, que no es igual virtual, como sabemos, que a distancia, pero también hay otros modelos que incluso nos han enseñado maravillosamente docentes y directores que van hasta ciertas comunidades y en espacios libres pueden plantearse el hecho pedagógico con sus estudiantes. Maravillosos ejemplos de muchos docentes, sobre todo del ámbito rural, de indígena, que están allá, van detrás de sus estudiantes, logrando generar estos procesos pedagógicos maravillosos. Y esto también pasa, repito, por este criterio o este enfoque de la intermodalidad. Creemos que es necesario deconstruir la escuela patriarcal, desaprender la violencia. Ya vimos cómo se incrementó la violencia de género, sobre todo la violencia contra las mujeres. Ya no podemos seguir hablando de que se va a generar, digamos, enfoques transversales de equidad de género en la educación. Es necesario hoy y de manera impostergable trabajar el tema de la deconstrucción de esta escuela violenta, patriarcal y comenzar a desaprender. Hay varios ejemplos concretos. En América Latina, en otros países del mundo, de Europa, de Asia, que permite, por ejemplo, desarrollar, evaluar, ejecutar el currículo, en el marco del currículo, proyectos y de proyectos educativos, varios proyectos vinculados con el tema de la equidad de género, de la construcción de la diversidad, en términos de muchos otros elementos. Es decir, hay mucho trabajo al respecto. Creemos que es fundamental tomar como eje central de todo el desarrollo del aprendizaje, por un lado al cambio climático, porque ya está, ya nos hemos dado cuenta que ahí está la verdadera causa del problema, pero también el tema del consumo responsable. Para nosotros es central, lo ha planteado la CEPAL Naciones Unidas, es necesario, una de las cuestiones que justamente explican por qué es tan alta la tasa de letalidad en México y en otros países, tiene que ver justamente por los hábitos de consumo alimenticio y la violencia también, sobre todo en jóvenes de 12 a 29 años, está explicado por esta brecha entre la capacidad de consumo y las expectativas de consumo, y creo que ahí tiene mucho para decir y hacer la escuela. Y finalmente, obviamente, una nueva escuela requiere una nueva gobernanza del sistema educativo. Sí, pero es una gobernanza que creemos que hoy por hoy necesita fortalecerse o sustentarse en lo público. Lo público, repito, como una educación, como aquello que es nuestro, lo que nos pertenece a todas y a todos los ciudadanos. No es la escuela del gobierno o la escuela de los pobres, replantearnos el valor de lo público, de la escuela pública, como este espacio fundamental para construir sociedad, para construir una ciudadanía incluyente. Y creo que en este sentido estos criterios de lo que se llaman comunidades territoriales de aprendizaje nos pueden dar muchos elementos para ir, en definitiva, abordando y trabajando en este sentido. Estas son, repito, de manera muy rápida. También, posiblemente, de alguna manera, me lancé a proponer esto por la angustia, pero también por la esperanza que creo y que creo que debemos tener en este momento frente a la educación, frente a la escuela pública. Y, finalmente, creo que, como digo, en el cierre del texto, lo peor que nos puede ocurrir como ciudadanos, como papás, mamás, docentes, no es quedarnos en casa, es permanecer encerrados en ella, convencidos de que la suerte ya está echada y no hay nada que hacer. Hoy, como nunca antes, los educadores tenemos la posibilidad de transitar de este doloroso momento histórico, y seguramente de los que vendrán, y volverlo una oportunidad para construir otro horizonte posible, una humanidad alternativa, una sociedad distinta. Y esto, además, con la más hermosa y relevante herramienta que el ser humano ha construido a través de la historia, que es la escuela y la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Patricia Chávez. Vamos a escuchar a nuestra comentarista, la doctora Graciela Concepción Vecina. Y, bueno, la voy a presentar. Ella es directora de la Coordinación de Análisis y Monitoreo de Mejor Edu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Estudió la licenciatura en Sociología en la UBA. Tiene un doctorado en Ciencias con mención en Investigación Educativa por el SINVESTAD, por el Departamento de Investigaciones Educativas del SINVESTAD. En su tesis de doctorado se titula El sentido de la secundaria técnica mexicana desde las trayectorias de los egresantes. Sus líneas de investigación, educación de adultos, educación de trabajo, formación docente, educación básica, jóvenes, trayectorias de educación rural, violencia escolar. Y ha participado en distintas conferencias, ponencias y publicaciones. También ha trabajado para la UNESCO, OREAL, en un estudio regional sobre políticas para abordar la violencia escolar. Para CREFAL, en un estudio sobre formación de educadores de adultos. pertenece a la Red de Investigación de Educación Rural. También ha estado colaborando en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en el INIDE, y actualmente tenemos el lujo de tenerla como docente en la Maestría en Investigación Educativa del Álvaro Pobre. Adelante, Graciela. Gracias. Graciela está sin audio, ¿eh? Graciela. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ahí está. Ahora sí. No podía activarlo. Perdónenme. Bueno, buenas tardes. Les decía que estaba escuchando atentamente a Patricio y que es un relato que conversé con él antes, porque incluso cuando estaba todavía completando el texto. Y bueno, yo me siento muy cercana a ese texto, ¿no? Y a muchas de las cosas que acaba de decir en este momento. Y también siento, y le decía, se lo comentaba ayer a Patricio, que siento que en la medida en que pasa el tiempo y seguimos como transitando por esto que llamamos la contingencia, hay ciertas situaciones que nos dejan sin palabras, ¿no? Yo para muchas cosas ya no tengo palabras, ya no sé, no es que no sepa lo que pienso, pero que siento que las palabras no bastan, ¿no? Estuve escuchando a Magellain, a Jan Magellain, que se acuerdan que tiene un libro famoso de Defensa de la Escuela, y él decía, bueno, hay que intentarlo, lo fundamental es intentar. Entonces creo que esto refuerza lo que dice Patricio, yo valoro muchísimo el texto, porque el texto plantea y reivindica lo público, y también muestra la educación como un proceso muchísimo más amplio que lo escolar y que la escuela, y habla de las comunidades, y habla de la esperanza, y entonces habla de la importancia de inventar. Yo, en estos tiempos, donde uno está tanto tiempo, yo por lo menos estoy tanto tiempo sola, ¿no? sola con mi tarea, con mi tarea de la oficina, me ha permitido pensar mucho, y estuve, y uno de los personajes en los cuales pensé es Simón Rodríguez, ¿no? Y Simón Rodríguez, que fue el discípulo, el maestro de Bolívar, decía, o inventamos o erramos. Y es lo mismo que está diciendo Patricia ahora, y es lo mismo que está diciendo Magellain, y Simón Rodríguez lo dijo en el siglo XIX, y nosotros decimos, esta es una contingencia y es una situación única. Imagínense lo que fueron las llamadas guerras de la independencia, ¿no? Donde hombres que no eran militares se invistieron de una función militar, como por ejemplo en Argentina, Belgrano, ¿no? Y pasa de la vida civil a la vida de la guerra, ¿no? Yo vivo aquí en la Roma, en Ciudad de México, y me toca transitar por el Parque México, y hay una parte que originalmente se llamaba Parque San Martín, por el general San Martín, por el general argentino, que hizo todo el proceso de liberación hasta el Perú, ¿no? Y bueno, entonces imagínense la gesta que significa cruzar la cordillera de los Andes, los que han tenido la oportunidad de verla hoy, ¿no? cruzar a caballo la cordillera de los Andes, ¿no? Él además andaba enfermo, Bolívar también estaba enfermo, ¿no? Entonces son grandes hombres que hicieron gestas en medio de la contingencia, ¿no? Yo siento y coincido con eso, con lo que dice Arendt, Arendt dice que siempre la violencia ha estado presente en la humanidad, bueno, por extensión uno puede decir la contingencia, lo que llamamos la contingencia, los estados de excepción, la guerra, siempre ha estado presente, y la gente ha hecho la vida y ha hecho cosas por los demás en esas situaciones, ¿no? Y ha hecho cosas extraordinarias. Entonces yo creo que sin caer en un optimismo ingenuo, tampoco están estos discursos tremendos, ¿no? Que hacen cifras y dicen tantos muertos, tantos contagiados, tantos desertores, entre comillas, de la escuela, ¿cómo nos salimos de eso? De esas estadísticas que comprueban que no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer y que lo que nos, como decía Patricio, ¿qué mensaje nos deja la crisis? Hay algo que podemos leer en la contingencia. Primero este reconocimiento de que la humanidad ha vivido en contingencias, ¿no? Y si para nosotros es todo esto, imagínense vivir en el Londres bombardeado, o vivir en Guernica o lo que les decía de las compañías de las guerras de la independencia o los genocidios de las poblaciones indígenas, todo esto, ¿eh? Lo que ha significado para las poblaciones africanas tener, venir, ser este, capturados, ¿no es cierto? Como animales y trasladados a América para ser esclavos, ¿no? Esas son contingencias. Es lo que ha significado tener que luchar por los derechos civiles en los Estados Unidos y como hoy hay un discurso del miedo, pero también hay un discurso del odio, ¿no? Que se hace muy presente en los racismos y todos los movimientos antirracistas y los movimientos feministas y los movimientos por la educación popular y los movimientos por los desaparecidos, todos se plantean es posible otra cosa, ¿eh? Esta frase de otro mundo es posible, ¿no? Entonces, yo me afirmo y me anclo en otro mundo es posible y también la idea de que siempre, ¿eh? Desde el comienzo de la historia y siempre también para mí en mi vida individual y en la de ustedes otro mundo es posible. Ese tiene que ser nuestro punto de vista y que lo que viene será más promisorio, que siempre podrá ser más promisorio. Creo que eso es la única manera que nos genera un espacio diferente al espacio del miedo o al espacio del odio. Y esto es el espacio del amor, es el espacio de la libertad, bienestar entendido como tener más libertades, no como tener más dinero, como decía Patricio, o más prosperidad económica, sino más libertad para pensarse de otra manera. Yo creo que nosotros necesitamos hacer un trabajo consciente de pauta reflexiva, de pausa reflexiva, perdón. ¿Y qué es eso? La pausa reflexiva se puede lograr de muchas maneras, ¿no es cierto? Simplemente leyendo, simplemente estando, simplemente compartiendo, creo que estos espacios son muy importantes para la pausa reflexiva y cómo a partir de la pausa reflexiva podemos generar comunidad. Yo creo que una gran clave es generar comunidad en red. Las redes digitales, hay un libro magnífico que yo coordino con mi grupo de trabajo, en la coordinación, estamos haciendo un seminario, porque estamos organizando unas redes de formación docente, entonces el seminario nos sirve como un ancla para eso, y estamos leyendo Shulhan, que tiene un libro escrito en el 2014, 2015, que se llama En el Enjambre, fíjense qué nombre, ¿no? Entonces nosotros estamos en el enjambre, igual que las abejas, estamos metidas en unas casillas, en unos paneles, pero entonces, así como la red nos mete en el enjambre, la red digital y nos programa, ¿cómo podemos generar otra red, otras formas de comunidad, de infinitas comunidades que nos saquen de eso, que nos pongan en otro lugar? Yo creo que ese es el gran desafío. La semana pasada yo escuché a Invernón, que es un hombre que toda la vida ha trabajado en formación, y él hablaba de la solitud, no de la soledad, sino de la solitud, y cómo construir a partir de la solitud, y él también enfatizaba el tema, el tema, no, el sentimiento, la experiencia de la esperanza, ¿no? Y la posibilidad de intentar otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre el tiempo, este es un tiempo detenido, aparentemente, ¿no? Entonces lo que tenemos que mirar es cómo activamos el tiempo, y cómo este tiempo detenido significa cosas distintas para personas distintas, ¿no? Yo salgo un rato a caminar, y bueno, la gente que vive en el parque no tiene las mismas posibilidades que tengo yo, y a mí, yo me pregunto todos los días, bueno, ¿cómo es la vida ahí? ¿Cómo se duerme, cómo se come, cómo se piensa la vida cuando yo vivo en un banco de parque, ¿no? O cuando vivo de cartonero, ¿cómo construyo esperanza desde ese lugar? Entonces creo que nosotros que somos privilegiados respecto de ellos, tenemos esa responsabilidad de generar condiciones para todos, condiciones de más igualdad, de más respeto, de más aceptación de la diversidad, y también tenemos que pensar esto que hemos llamado el trabajo. Yurkan dice que justamente los privilegiados que tenemos trabajo, lo cargamos todo el día a las espaldas, ¿no? Que el tiempo de trabajo ya es todo el tiempo de la vida, que todo el tiempo de trabajo, porque puedo recibir un correo a las 10 de la noche que me dicen, por favor, mándame estos datos, ¿no? Es decir, que ya no es el tiempo de trabajo en la oficina, y que entonces el sujeto se explota, es el que vive integrado al sistema capitalista, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cómo generamos espacios de producción social, pero de producción social, como decía Patricio, donde haya un cierto margen de felicidad y de autonomía para todos. Y cómo pensamos también el oficio docente. No quiero llamarlo trabajo docente, sino el oficio, un oficio de oficiante, de compromiso, de vivir esto como una devoción, ¿no? Donde hay producción de saber. Y por supuesto en todos los trabajos hay producción de saber. Entonces, hay muchas tareas que tenemos que mirar. Tenemos que mirar el trabajo de todos, el llamado trabajo, para que no sea yugo, el oficio docente, la escuela, la formación docente que se haga de otra manera. Pero digamos que esta crisis, esta contingencia, pone al desnudo lo que siempre estuvo. Porque todo esto que describe Schuhl, que describen los sociólogos como Zennett, Castells, no es de hoy. Todo eso ya estaba. Este capitalismo salvaje que destruye y fragmenta, eso estaba. Entonces, ¿cómo generamos espacios para ser más sujetos en esas condiciones? ¿No? Sin quejas, sin odio, sin resentimiento, sino desde una especie de conciencia clara de que sí es posible, que se puede vivir de otra manera, que se puede generar solidaridad de otra manera. Yo creo que esa es nuestra gran apuesta. Pero necesitamos partir de la pausa. Necesitamos partir de la interrupción. Y la interrupción puede tener muchas maneras. La interrupción puede ser una movilización en la calle, o puede ser generar un espacio de tertulia y de estudio en medio de un trabajo agobiante, ¿no? Como cuenta Zenet de los obreros furiedistas del siglo XIX, ¿no? Que trabajaban, no sé, 16 horas o 14 horas y se hacían un tiempo para estudiar. Pero ¿para estudiar para qué? Para pensarse y construirse como obreros lúcidos. Bueno, nosotros tenemos que generarnos como sujetos lúcidos de este tiempo, ¿no? Para nosotros y para los demás. Yo creo, que comparto totalmente, por eso les digo que comparto todo lo que dijo Patricio de esto, que nadie puede salir solo. Que salimos como colectivo, que necesitamos esa potencia del grupo. Ahora, no hay soluciones fáciles, ¿no? Yo creo que el momento en marzo cuando empieza todo y los países tienen un comportamiento bastante homogéneo, ¿no? Se traslada la escuela al domicilio de la gente y por supuesto ahí quedan un montón de excluidos. Ya Patricio dio las cifras, ¿no? Y esto redunda en abandono, ¿no? En lo que se llama abandono escolar, que en realidad es una forma de expulsión. Yo también aquí en el parque, que es mi laboratorio social, hay montones de mamás que venden flores, ustedes saben, las famosas gardenias en México y los mazapanes y están con dos o tres niños o más. A veces están con dos o tres y con las hijas adolescentes que a su vez tienen otros hermanitos a cargo. Generalmente todos están sin cubrebocas y nadie va a la escuela, ¿no? Yo les he preguntado ¿pero y la escuela? Bueno, los chicos no se pueden quedar solos, los tengo que traer, entonces no hay escuela para ellos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los chicos que vemos y a lo mejor hay más abandono, entre comillas, en la ciudad que en el campo, no lo sé, porque las escuelas en las telesecundarias están funcionando bastante bien, por lo menos donde yo tengo maestros amigos conocidos. Entonces, es muy complejo esto de toda la gente que se queda afuera y los que sí participan de estos accesos ya sea a través de internet o a través de la televisión, ¿no? Entonces, esta modalidad, como decía Patricia, no podemos seguir discutiendo la legitimidad de lo digital, sino lo que tenemos que hacer es pensar en intermodalidades. Yo quiero rescatar lo público, la escuela pública y también quiero rescatar la presencialidad, no a costa de que los chicos pongan en riesgo su vida, ¿no? Hay un chiste muy feo de este grupo francés que dice, bueno, los chicos van a la escuela y ya van atrás del ataúd, ¿no? Bueno, nadie quiere eso, pero tenemos que pensar que en la medida en que sea posible volvamos a formas de presencialidad, ya sea escalonadas, parciales, pero los niños y los jóvenes y especialmente los más excluidos, los que contaba Patricio, ¿no? Necesitan de la escuela, la escuela sigue siendo un espacio fundamental de sociabilidad, aún la escuela violenta, aún la escuela que no nos gusta, aún la escuela tradicional en términos de la manera de encargar el currículo. Entonces, tenemos que hacer esta apuesta a pensar, a la pausa reflexiva, a la escuela pública, a lo público como espacio, como espacio que no es solo el espacio de la escuela, a la escuela como un espacio intersectorial, y a lo presencial. Y yo creo que ninguna de esas cosas tenemos que dejarla de lado. Y que también a nosotros, a mí por lo menos me pesa no ver a los compañeros. Claro que trabajo, claro que nos reunimos, hoy estuvimos, estuvimos en reunión en Teams, porque casi todas las instituciones tienen Teams, imagínense el negocio para las grandes empresas de informática, ¿no? que hay que comprar, hay que alquilar, no sé, tener una franquicia con Teams, pero no es lo mismo, no es lo mismo. La voz, la presencia en los ojos del otro, la mirada del otro, aquí no está. Ustedes tampoco, yo tampoco estoy con ustedes, estoy de alguna manera. Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos que pensar. Y tenemos que revertir procesos, pasar del enjambre a una red que sea comunidad, que sea comunidad de vida. Pasar de este trabajo que me lleva todo el día a un trabajo que sea como más productivo en el sentido de más libre, más placentero, más para el otro. Pensar el tiempo, no pensar que este tiempo está detenido, sino llenarlo de vida, llenarlo con mi propia vida y con la vida de los otros. Y eso también se da cuando yo estoy haciendo servicio con los otros, cuando vivo lo que hago como servicio para mí y para los demás, ¿no? y el principio de esperanza del que hablaba Loh, ¿no? Yo creo que podríamos decir muchas cosas, hablar de la subjetividad, ¿qué nos pasa, ¿no? Estas cosas que a veces el vaivén emocional del día, ¿no? Que hay momentos es que estoy bien, que estoy alta, después estoy down, ¿no? Esta sensación de desconcierto, de que no termino de entender, que el tiempo se me estira, se me hace largo. Miren, ya estamos en septiembre, ya estamos en las llamadas fiestas patrias, en México y en Chile, ¿no? Y en un suspiro estaremos en Navidad. Entonces, ¿en qué se ha transformado la vida, la vida social? ¿Cómo hacernos para que esta vida social no termine siendo una vida social impuesta desde el enjambre, sino que nosotros tengamos una cierta posibilidad de hacer algo con ella y de generar como una diferencia, ¿no? Yo por eso me obligo siempre a salir un rato a caminar, a mirar, a observar, ¿no? Este sábado voy a ir al museo, ¿eh? No sé cómo estará el museo, pero hay algunos museos abiertos. Entonces, tenemos que como que romper la lógica del encierro y del miedo al contagio. Hay gente que tiene mucho miedo y que por el miedo entonces se separa, ¿no? Se separa y no es esa la idea, la idea es justamente crear este nosotros en otras, en estas circunstancias que les vuelvo a decir son difíciles, pero todas las circunstancias fueron difíciles. Debe ser difícil haber estado en la primera guerra mundial, en la segunda, haber sido esclavo, haber estado en los genocidios latinoamericanos, de los indígenas, nada de eso ha sido fácil, ¿no? Estar en la escuela de Ayotzinapa, no sé, cuántos lugares complejos y de contingencia podríamos enumerar. Y la gente ahí crea, ahí crea solidaridad, crea memoria, crea recuerdos, dice, aquí estamos, no hay que olvidar, ¿no? Cuando dicen yo soy tal, ¿no? No olvidemos que a este, a esta lo asesinaron, ella está presente, está presente como recordarnos que, como un deseo de justicia, ¿no? Bellamy dicen que cuando hay algo no resuelto en el pasado irrumpe como un deseo de justicia y así rompió en la historia de los Estados Unidos todo el pasado esclavista, ¿no? La muerte de George Floyd lo que desata es el recuerdo de todas las sucesivas muertes, de esas luchas por los derechos civiles, no es, no es un sujeto o dos o tres o diez, es toda una historia que se hace presente. Entonces, nosotros tendríamos que pensar en todo eso, pensar en nuestros ancestros, en nuestros antepasados, en todos a los que nos debemos, ¿no? Juan Gelman, que lo deben conocer, que es un gran poeta, hace relativamente poco que murió, escribió un prólogo a un libro de Calveiro, que es una argentina que vive aquí en México, Pilar, y hizo su tesis de maestría sobre los campos de concentración en la Argentina. Y Gelman le hace el prólogo y entonces, este, él dice, cuando ella escribe este libro sobre el campo, que era justamente la ISMA, la escuela, ¿no?, de mecánica de la Armada, que aparentemente era una escuela, pero resulta que ahí había un campo, un campo de prisioneros, cuando ella escribe esto, toda la gente, vivos o muertos, salen dignificados del campo, ¿sí? Y Pérez, Shox Pérez, que es un gran escritor, dice, bueno, como mis padres murieron en los campos de concentración de los nazis, para poder sepultarlos, yo me puse a escribir. Entonces, cuando escribo la biografía de mis padres, los entierro y les doy un entierro digno, ¿no?, y hago el duelo. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que hacer eso, podemos en la escritura, como ha hecho ahora Patricio, que escribió el libro, si no queremos o no podemos escribir un texto de esa magnitud, en nuestras pequeñas notas o en nuestros discursos orales, ¿no?, nosotros podemos dignificarnos y dignificar al otro y traer a toda esa gente que está oculta, que está silenciosa, ¿no es cierto?, que no se sabe quiénes fueron ni quiénes son, y entonces vuelven a la vida, vuelven a la vida porque les damos vida en esa memoria, en esa memoria social. Entonces, me parece que simultáneamente tenemos que trabajar presente, pasado y futuro. Si queremos hacer algo nuevo, también tenemos que hacer algo con el pasado. Aquí hay muchas cosas que revelar, ¿no? Y muchas cosas se están revelando. A mí me impresiona esto del robo de la gasolina que yo no sabía, inocentemente, con conciencia ingenua, no tenía idea de que eso sucedía hasta que fue revelado por el gobierno actual, por el gobierno de Obrador, pero también, fíjense, habrán encontrado montones de esqueletos, de dinosaurios, mamuts, qué sé yo, no sé qué, un montón de cosas de animales antiguos en los territorios donde se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Entonces, ahí hay como un gran, no sé, un gran templo, un gran espacio interesantísimo para la historia de la arqueología, ¿no? Y sin embargo, estaba oculto y sale de una manera un poco torpe porque sale con las topadoras, ¿no? No es que están haciendo un trabajo los arqueólogos para sacarlos con mucho cuidado, a lo mejor ahora eso ha cambiado, pero las primeras, las primeras excavaciones eran excavaciones de topadoras porque estaban haciendo una construcción. Entonces, nosotros tenemos que hacer arqueología, tenemos que revelar muchas cosas, ¿no? Cosas así insólitas, desde las empresas que no pagan impuestos, ¿no? En pleno, en plena crisis, hasta todos los abusos de poder. Yo estoy, seguramente muchos de ustedes, como yo estoy afiliada a James.org y se vieron hace dos días, sale con una gran impunidad una vendedora de pan que estaba vendiendo el pan con su cautito y con una canción que me imagino que estaba todo lo que da, entonces se acerca un señor que no le gusta la canción, la baja del auto, eran dos hombres, uno de ellos era el primo del gobernador de Baja California, esto sucedió en Los Cabos, la saca del auto y la empieza a golpear hasta dejarla inconsciente en el piso, diciendo, a mí no me van a hacer nada, le graban el video, llaman a la policía, la policía no viene, entonces, eso es un dato, pero hay miles, ¿no es cierto? Todas las agresiones a los inmigrantes, los migrantes muertos, ¿se acuerdan? en el norte, qué sé yo, podíamos seguir, son innumerables, las fosas son innumerables, entonces, no quedarnos en el discurso de las fosas, los muertos, el narco, sino pensar, bueno, todo eso es, ¿y nosotros qué somos? ¿Cómo generamos vida en eso? ¿Cómo dignificamos vivos y muertos a partir de la palabra, a partir de la escritura, a partir de la escuela, a partir de decirle a los chicos, puedes estar ahí, eres un sujeto legítimo, eres un sujeto abierto o impredecible, no tienes un destino social asignado porque eres, entre comillas, un pobre o un indígena o lo que sea. Eso es básicamente lo que yo quiero decir, no sé, podría decir muchas cosas, pero me parece que lo más importante es que abramos el debate, que sepamos que las palabras no bastan, que el tiempo este social ha sido muy largo, y que tenemos que reivindicar el tiempo de la escuela, aunque el tiempo de la escuela se dé en el domicilio, pero que también tenemos que generar un espacio en el domicilio que no sea un espacio que sea totalmente dependiente de las familias, porque entonces generamos desigualdad, porque hay familias que van a poder sostener muy bien ese espacio de aprendizaje y otras que no. Entonces, ¿cómo generamos? Redes de docentes, redes de gente que no tienen por qué ser docentes, pero habrá docentes ahí que apoyen este proceso de intermodalidad. Cosa que no sea la mamá, las mamás individuales, clasificadas por clases sociales, por sus posibilidades de escolaridad, las que asuman esto. Sino que al contrario, generemos circuitos de aprendizaje con la familia, para que también en las familias haya procesos de aprendizaje, pero que no descansen absolutamente en la familia. Por eso yo les digo que yo creo mucho en las redes. Creo que las redes de formación docente, las redes de docentes abiertas a otros miembros de la comunidad, podrían ser una alternativa de apoyo a esta nueva manera de hacer educación. Pero es muy distinto a pensar los sistemas de enseñanza digital que encima pretenden seguir evaluando, mostrando rendimientos, mostrando que sí que los alumnos han sido promovidos, mostrando éxitos en el desempeño. Tenemos que salirnos de toda esa lógica. Pero sí tenemos que pensar que no podemos volver al espacio doméstico. El espacio doméstico reproduce desigualdades. Tenemos que generar, vitalizar el espacio doméstico, pero democratizarlo. Y para eso necesitamos de fuerzas externas al espacio doméstico. que pueden darse la misma comunidad, pero no a nivel de familias individuales como hace ahora esto, que es sálvese que quien pueda. ¿No es cierto? Se cierra la escuela, cada uno se va para su casa y como puede se conecta. Ustedes habrán visto un video que se hizo viral de los niños peruanos de la Puna, cerquita de Puna además, caminando tres horas para llegar a un cerrito donde había señal para una radio. Iban con sus radios portátiles colgadas del cuello. Unos niños chiquitos además, y algunos los llevaban los padres con la sierra UPA, otros iban caminando y se cansaban. Bueno, está bien, es un esfuerzo importante, pero puede ser eso la educación, tiene que ser eso la educación. Bueno, yo lo dejaría aquí, pero creo que sí hay salidas, sí hay posibilidades y hay muchas que dependen de nuestras posibilidades. El arte, sin duda, el arte, la música, la pintura, cualquier forma del arte es una posibilidad enorme para crear juntos. El arte, la escritura, la escritura que no sea solo la escritura del lenguaje verbal, cualquier forma de escritura, cualquier forma de registro y de memoria, todas esas cosas podemos pensar. Bueno, espero haber sido, haber dicho algo que tenga sentido. Sí, claro. Me parece que frente a este bombardeo de notas pesimistas que escuchamos todo el tiempo en los medios, ambos están remarcando la dimensión de hay posibilidades, hay rupturas que son necesarias para las transformaciones y ya hemos vivido como humanidad lo que abordó ahorita Graciela, ya hemos vivido como humanidad situaciones catastróficas y dio varios ejemplos de ello y en esas situaciones también se crea, en esa dislocación, en las situaciones críticas son un espacio de oportunidad para la transformación. Bueno, me gustaría ahora que los invitados, que la gente que se conectó a la sesión pudieran compartir su experiencia educativa en pandemia, sea como estudiantes, sea como maestras, sea como maestros, como mandos medios, como autoridades educativas, la posición de sujeto que estén ocupando en torno a la educación, ¿cómo han vivido esta experiencia educativa en pandemia? ¿Se ven reflejadas y reflejadas en las problemáticas que plantean el autor, el doctor Patricio Chávez y la doctora Graciela Mecina? ¿O qué podrían aportar? ¿Cuál ha sido su experiencia? Si le levantan la manita, ahí está la mano en la barra de herramientas y les voy dando la palabra, ¿les parece? Adelante. Yuri Ángeles. Perdón, Graciela, si puedes apagar el micrófono para si hay una interferencia ahí. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo quisiera compartir mi experiencia desde el papel de mamá, o sea, el rol de mamá que ejerzo con mis hijos y el rol de docente. En este momento, justo por ayudar un poco más a mis hijos, no acepté dar ninguna materia en el cuatrimestre que está iniciando, que está recién iniciado. Yo doy clases a nivel licenciatura y maestría en trabajo social. Entonces, veo que ha sido tan demandante la cuestión de las clases online de mis hijos que no acepté materia este cuatrimestre, ¿no? No es como presunción, pero sí me decían algunos de mis estudiantes que creían que iba a ayudar a la continuidad de la materia que teníamos, que era práctica regional comunitaria, porque me decían es que maestras son bien incomprensivos los profesores, ¿no? Se nos olvida, como bien decía la doctora Graciela, que, o sea, el área hogar, pues finalmente tiene unas particularidades que no podemos apagar, ¿no? O sea, no porque hayamos trasladado la escuela a la casa, es realmente una escuela. Entonces, por ejemplo, mis estudiantes, varios de ellos estaban al cuidado de los sobrinitos o de los hermanitos y entonces durante la clase se acercaba el sobrinito o el hermanito y los corrían, no, no, vete para allá, no hagas ruido, no, o sea, con calma, entiendo, siéntense el sobrinito en la pierna y a lo mejor le dan una galleta y mientras me pueden estar escuchando, ¿no? O ya le gritaban o le hacían señas a alguien, vayan, atiendan su asunto, a lo mejor desde que toca el que les va a surtir el gas, o sea, todas esas nimiedades domésticas no son entendidas por la mayoría de los docentes y de los profesores, ¿no? Les cuento, yo tengo un hijo que terminó el ciclo pasado la primaria, entonces en su colegio las clases eran online, son escuelas privadas, entonces me pedían cosas desde que estuviera perfectamente peinado y con el uniforme y el niño tenía que conectarse desde las 8 de la mañana, 10 para las 8 de la mañana y terminar clases 2, 15, ¿no? con los 30 minutos para comida y no podía ni levantarse por el vaso de agua porque decía que si estuvieran en la escuela no podría salir por el vaso de agua, pero no está en la escuela, está en su casa, bueno, si este tipo de cuestiones tan egoístas, tan egocéntricas de la escuela, yo decía esto es increíble de verdad, el ciclo anterior mi hija de tercer, bueno, estaba en segundo grado de preescolar, solo recibía videos con indicaciones para tareas, ahorita, hace dos semanas que reinicio el ciclo, empezaron las clases online para niños de preescolar y si a los 5 minutos de la hora iniciada no te pudiste conectar, pues ya el niño se quedó fuera, imagínate la frustración de ver pequeñitos, o sea, la pequeña ya se ha caído tres veces y ni siquiera por retardo sino porque yo creo que el docente no le da tiempo de estar dándole acceso a todos en el Zoom, pero mi hija se queda con una cara de frustración cuando no la aceptan que ya le pasó tres veces y aunque se lo externea la directora me dice es que necesitamos continuar con la disciplina no está siendo nada democrático este asunto y yo he estado afortunadamente en home office ya me voy a reincorporar a la oficina pero platico con mis vecinos veo que tengo un vecinito de 8 años que se la pasa solito todo el día porque la mamá es obrera y yo salgo con la mamá y ahí le trato de echar la mano pero pues no, de verdad no está haciendo tal cual dice nada democrática la escuela ojalá, ojalá se puedan hacer más redes porque no, de verdad que la SEP está descabellada con sus ideas gracias 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 por compartir tu experiencia no, gracias a ustedes por el espacio Manuel Huerta hola, buenas tardes gracias y estoy fascinado encantado con lo que expone el doctor Patricio y también la doctora Graciela me parece perdón si me equivoco y justo algo que hemos observado yo trabajo por un medio un medio digital y hemos dado la cobertura a la pandemia desigual hemos recuperado testimonios de madres indígenas que señalan lo difícil que les ha resultado llevarla a la escuela en casa cuando muchas veces no tienen computadoras y pues bueno cuando fue lo de la cuarentena los ciber estos espacios de internet público pues estaban cerrados esto en las ciudades lo que sucedía en las zonas de montaña en las zonas de las comunidades indígenas donde en las escuelas también había un espacio no solamente de recreación y de sociabilidad como bien señala el doctor Patricio sino que también ahí tenían un espacio para comer es decir habían los comedores comunitarios que estaban instalados en las escuelas pues muchas comunidades indígenas se vieron en la terrible situación de verlos cerrados y pues esto mermó un montón las condiciones de vida de muchísimas personas algo que recién señalaba ahorita la compañera no recuerdo su nombre respecto a la democratización de la de la de la escuela a distancia me parece que que es el tema ahorita la piedra angular ¿no? de las discusiones que se van a llevar a cabo en torno al al regreso a clases ¿no? que tiene que ver en cómo muchísimas personas que han estado históricamente al margen en condiciones de alta vulnerabilidad y pues están intentando estar a la par ¿no? del resto de la población que se ha sumado a las clases en línea y no sé me parece que esa sería como una labor interinstitucional lo pienso mucho en México en mi contexto inmediato en la CEP Secretaría de Salud que es un poco lo que le damos seguimiento ahora en cómo se van a coordinar o cómo estarán diseñadas las estrategias de regresar de una manera presencial a la escuela teniendo en cuenta que pues ya nada será lo mismo ¿no? como bien lo han comentado ya anteriormente pues la pandemia llegó para quedarse y no solamente estas sino otras y esto nos invitaría a nuevas formas de hacer la escuela ¿no? como bien señala el ensayo del doctor Patricio hacer la escuela llevar la escuela y bueno creo que estoy como muy encantado y me gustaría como seguir escuchándoles a todos por sus experiencias muchísimas gracias ¿les parece una tercera intervención para que hacemos el conversatorio? Jesús Ortiz Buenas tardes soy profesor de la iberoamericana en Puebla y para mí ha sido toda una experiencia dar clases en esta situación tratando de ubicar ciertos equilibrios que en lo cotidiano se vuelve ciertas tensiones tratando de equilibrar entre pues la formación académica los conceptos cuando uno ve que pues hacen falta ciertas ideas ciertos conceptos la maduración o relación de de conceptos para un aprendizaje eficaz y a la vez la la necesidad de acompañamiento de los estudiantes de su escucha de tomar en cuenta todos los factores de estar en casa y sobre todo qué tipo de casa nunca había hecho este ejercicio siempre lo hago de otra manera pero la primera sesión de este periodo les pregunté cómo era su casa y a dónde en qué tipo de cuarto tomaban sus clases no como para saber este qué tan tenso será ir a clases o prender su computadora no es lo mismo la computadora en este en la sala o en su cuarto que no todos tienen esa posibilidad cuántos estaban utilizando el internet al mismo tiempo si sus papás estaban haciendo home office en fin y fue riquísimo saber toda la tensión acumulada que están viviendo los chavos y entonces sí sí es como cómo cómo hablar con ellos y acompañarlos diciendo que la respuesta sigue siendo la convivencia y sigue siendo este la resolución de conflictos familiares personales sociales pero también la formación la creación de conocimiento y entonces para mí es una es un desafío pero también es una tensión cómo cómo estirar esa relación entre la necesidad de pues de generar un proceso de aprendizaje que lo necesitan para sus carreras y a la vez esta necesidad también de de que de que hablen de que hablen de todos los problemas que están suscitándose este y traen como dinámicas historias no pasados bien interesantes que que uno dice cómo le hago para pues para hacer cada vez más interdisciplinar una materia que que no es sólo el conocimiento sino también la formación humana que está implícita ahí no entonces la las los ocho puntos que dio el doctor para mí son como dieciséis que hay que tomar en cuenta igual a la maestra graciela pues también son varios puntos como que uno dice esto hay que desdoblarlos con calma para crear un ambiente diferente a donde es posible generar estos conocimientos y estos aprendizajes muchas gracias a los dos por sus ponencias gracias disculpa la interrupción será posible que nos puedan decir nuevamente el link para descargar el material del doctor ángel patricio chávez sí bueno yo quería compartirlo aquí en el chat pero me parece que no se puede me decían que al final de la sesión queda ahí como la grabación va a quedar la grabación de la sesión y ahí se puede insertar sí creo que si lo si lo copias del chat que yo envié o algo de eso y luego lo pones en el en el chat de la reunión creo que se puede no estoy muy seguro pero permítame estoy intentando hacer eso justamente para para poder hacerles llegar esto sí este permítame estoy pero creo que se puede por esa vía entonces eso nos va a ayudar para y si no este yo me comprometo pero seriamente si por alguna razón no lo podríamos hacer le pedimos a Excel si nos puede dar el posteriormente los correos electrónicos para a ver voy acabo de copiar aquí está ya está voy a ver les doy en el chat ahí está ahí está ya lo tienen en el chat este ahí lo pueden si está tanto en el enlace de mi organización que es GESIP como en el en el repositorio de la CEPAL en la de cientes de políticas sociales de la CEPAL ahí lo pueden encontrar y creo que si ustedes lo graban y lo ponen en este momento sí sí se puede este ya les va a enviar directamente y lo pueden bajar porque es un texto gratuito no sé si alguien me puede confirmar que lo está pudiendo hacer para que podamos nosotros garantizar que ya lo tengan sí sí direcciona el texto sí perfecto creo que hay una pregunta más un participante más que tenemos todavía tiempo si quisiera plantear alguna otra pregunta o lo que sea gracias Jesús Ortiz y dos más he hecho Giovanna y Esther muchísimas muchísimas gracias quiero agradecer al doctor Patricio Chávez por el título de su ensayo el hecho de estar hoy en su presentación es el sí hipotético que aparece en su título me hizo pensar en una pedagogía de la utopía más que una pedagogía viéndose hacia lo positivista tengo esta idea de Michelle que se necesita formatear nuevamente a los a nuestros cerebros para poder cambiar un poco el sentido de las palabras como es la palabra misma del trabajo que significa instrumento de trabajo si lo buscamos desde la desde la etimología y bueno es como dice muy claramente estas modalidades ya no son este ya no son pregunta ya es una realidad la intermodalidad entonces en esta pues en esta manera en que estamos viviendo me uno a los sentimientos de angustia preocupación y esperanza es importante para mí siendo que realizo una tesis que tiene que ver con sistemas y ambientes de aprendizaje en línea es de gran importancia cómo se desarrolla esta pues esta crisis me hace pensar mucho en los estados del conocimiento del comien en los de aprendizaje y desarrollo que tiene que ver forzosamente en la manera como se vincula la madre con el hijo queremos cambiar la sociedad uniéndonos desde qué hacer con la pregunta que hizo el doctor patricio chávez muy pertinente pues yo creo que es seguir creyendo en la educación pero de las mujeres evidentemente es la manera como el seno materno el que fomenta y el que crea y el que educa en primera instancia no podemos pretender que una institución pueda cambiar un camino que se mama en este ímpetu me queda muy claro que las consecuencias son y serán el abandono escolar debido a una fractura y la flecha generacional que existe y que sigue existiendo creo que es muy pertinente y quiero agradecer pues este libro para mí va a ser muy pues sí muy enriquecedor para mí ya que me gusta leer Edgar Morán es una de las lecturas preferidas para mí en el pensamiento global entonces muchísimas gracias gracias Giovanna finalmente Esther para que también para conversar la siela y Patricio hola hola buenas tardes gracias por por esta este espacio doctora gracias un placer verla y escucharla yo lo único que quiero abonar a esto es que a pesar digamos de las circunstancias que estamos viviendo me encanta la capacidad del ser humano y de la comunidad para adaptarnos y y seguir adelante creo que es donde es una de las piedras donde tenemos uno de los pilares digamos donde tendríamos que poner como nuestra energía el conocimiento nuestras ganas nuestra esperanza porque a final de cuentas todos en nuestra medida estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para con lo que tenemos para adaptarnos y seguir o sea y estoy aparte súper intrigada y emocionada por saber qué va a pasar con todo esto cuando regresemos a las aulas no digo haciendo a un lado la parte de desigualdad que existe que está y que duele también hay otra parte muy esperanzadora en la que muchísimos maestros con mucho compromiso a pesar de las limitaciones están haciendo hasta lo imposible por por hacer que sus alumnos aprendan desde el lugar donde estén y como puedan que también son tremendamente humanos y comprensivos y no están en el otro extremo de lo que decía Yuri al principio porque también hay maestros muy humanos con mucho conocimiento con mucha capacidad entonces yo veo a mi hija y la escucho hablando y haciendo presentaciones y tengo compañeros que están dando clases y prácticamente ya son youtubers entonces digo todos como alumna como alumna también de repente digo bueno es que ahora tenemos que hacer videos y subirlos y las plataformas entonces estamos desarrollando como muchísimas cosas entonces va a ser muy rico ver cómo cómo se traslada eso o cómo evoluciona eso cuando regresemos a las aulas entonces creo que cualquier espacio de crisis propicia el crecimiento entonces digo pese a todo lo todo lo malo hay mucho trabajo por hacer y hay muchas cosas buenas que se pueden hacer entonces pues nada más hay que aplicarnos y y seguir adelante hacer comunidad de la mejor manera muchísimas gracias de verdad por por el material compartido y por escucharlos el día de hoy ha sido muy rico gracias Esther Patricio Graciela Graciela si tú quieres adelante no adelante Patricio me gustaría acuérdate tú eres el rey eres el protagonista no 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 para nada primero bueno yo simplemente quiero agradecer las las reflexiones que han realizado varios colegas y varias colegas en esto nos hubiera a mí me hubiera encantado tener más tiempo para escuchar más de lo que que es la experiencia que cada uno de nosotros estamos viviendo en este en este momento y que nos digamos que ha sido yo creo que muy intenso una época muy intensa y agradecer también las palabras por supuesto de Graciela este complementan y como ella sabe hacerlo también este lo aterriza en lo concreto con ejemplos muy concretos vivencias y experiencias muy concretas que este aterrizan digamos todos estos conceptos más allá de también el fundamento teórico conceptual tan rico que ella siempre nos nos brinda y nos y nos comparte así que muchas gracias Graciela bueno yo solamente quisiera decir y con esto termino me parece y ya se ha dicho que sí que es fundamental en este momento de verdad replantear la discusión sobre la educación y la escuela desde otro lugar yo creo que es muy importante estoy o sea me preocupa mucho abrir abrir los periódicos los distintos medios de comunicación incluso especializados en donde la discusión está puesta en los medios está puesta en los procedimientos en las tecnologías y no está puesto en lo fundamental que es el sentido de la escuela y la educación esto yo quisiera que ustedes se lleven ahora digamos por lo menos como un aprendizaje o del mensaje que yo quiero mandar este creo que hay que poner el debate en otro lugar creo que hay que comenzar a reformularnos esas preguntas y formularnos y tratar de responder social y colectivamente esas preguntas que pasan por cuestiones tan digamos tan concretas como las que ya planteaba Graciela preguntémosles a nuestros estudiantes a nuestros niños jóvenes adolescentes en los cursos que damos en las aulas virtuales o preguntémosles a nuestros hijos ¿qué escuela quieren? ¿para qué quieren educarse? ¿qué es lo que quieren aprender? ¿qué es en definitiva lo que quisieran que les brinde la escuela y la educación? comencemos a preguntarnos seriamente pero comenzar a replantear este digamos y primero a escuchar ¿no? uno cuando yo compartía las primeras versiones del texto un colega mío de 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 Chile me decía pero ¿tú crees que estas preguntas que tú planteas las debe los niños no pueden responder a esto? le digo pero ese es el problema haber partido de la premisa de creer que los niños no pueden responder a esas preguntas fundamentales acerca del fin y el sentido de la educación y la escuela yo creo que ese es el premiso comencemos a plantear en todos estos espacios en estas comunidades de aprendizaje o en estas redes de las que habla Graciela entre docentes entre investigadores entre colegas y vecinos realmente es decir yo yo creo que es importante plantearnos movernos de lugar hay que mover de lugar a la escuela y esto esto es central en ese sentido yo quisiera pedirles que que lo hagan que lo hagan seriamente y tal vez este este tema de de las preguntas sobre la finalidad sobre lo que el sentido que debe tener este nos puedan llevar a a darnos cuenta e incluso a a evidenciar ¿no es cierto? a a ser más visible que lo que en realidad no estaba en crisis no era la escuela presencial que que sino que era era fundamentalmente el sentido que le otorgábamos a la educación socialmente que le hemos dado como sociedad a la educación ¿no? me parece que esto esto es importante este comenzar a plantearnos yo les pediría esto ¿no? y finalmente yo quisiera traer una parte del texto un tomo de un autor español y digo en el en la página 18 posiblemente el fin del hechizo del capitalismo puede que surja cuando los vecinos tiendan de casa a casa de balcón a balcón los hilos relacionales y cuidadores que hacen barrio al barrio ciudad a la ciudad y comunidad a las personas yo creo que esto es es démonos el permiso de volvernos de volver a pensarnos como comunidad como colectivo como en nosotros y nosotras en plural no en el individual si eso aporta la educación y la escuela yo creo que podemos efectivamente hacer un gran aporte no solamente para nuestros hijos y el futuro sino hoy en este momento y en función de estas crisis que llegaron y que quedaron acá por muy largo tiempo muchísimas gracias 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 patricio gracias la toda la señora si aquí estoy bueno yo quisiera recuperar una idea que dijo Esther que se asombra de que como los humanos tenemos la capacidad de seguir en distintos lugares y en distintos tiempos históricos entonces yo quisiera reivindicar eso reivindicar a los buenos maestros que siempre se estigmatiza que los maestros no trabajan que esto que no saben manejar las redes digitales que ahora se los agobia con que tienen que aprender teams tienen que aprender esto lo más importante es la disposición de los maestros a estar presentes y desde ahí podemos hacer capacitación en tecnología y siempre se invierte en los procesos comparto con Patricio esto que dice de crear comunidad crear comunidad en el barrio en cualquier lugar con la familia aquí hay hay una hay una perdón pueden apagarse institucional perdón no sé qué de dónde viene listo gracias me parece que esa es la gran tarea ¿no es cierto? aceptar que es posible lo primero aceptar que es posible y crear crear situaciones crear situaciones y comunidades de aprendizaje lo que decía Patricio de consultar a mí me parece fundamental claro que los chicos pueden contestar Tonucci ha hecho muchos intentos de hablar con los niños en la escuela para los niños ¿sí? ¿cómo se llama? Dino Huberman Nancy han escrito libros conversando con los niños ¿no? hay muchos que han intentado y han logrado conversar con los niños porque creen que los niños tienen algo que decir porque creen en la palabra y en la voz de los niños entonces yo creo que eso es fundamental pero también tenemos que crear creer en la voz de los jóvenes en la voz de los adultos que la voz no está solamente del lado de las autoridades yo creo que las autoridades han hecho cosas que nosotros desde fuera podemos decir pero qué barbaridad ¿no? generan espacios que son espacios excluyentes bueno también hay que pensar que hicieron lo mejor que tuvieron pero entonces no quedarnos en la crítica reconocer lo que no lo que no funciona y proponer alternativas ¿no? incluso proponer alternativas a esas mismas autoridades que han hecho lo que han hecho pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer algo distinto y hacer algo distinto es no pensar en sanatizar la escuela solamente no tener miedo no pensar en cerrar la escuela por siempre jamás hasta que aparezca la vacuna ¿sí? hay que generar espacios como decía Patricio intermodalidades pero sobre todo confiando que el contagio que el confinamiento no ha servido para resolver el contagio ni el confinamiento ni lavarse las manos sobre todo la gente que no tiene agua ni ponerse el tapabocas que todas esas medidas pensadas para la clase media no han parado no han parado el contagio el contagio ha seguido y tiene ciclos epidemiológicos que no tienen que ver con las medidas sanitarias ¿no? y que empiezan y terminan y vuelven y se vuelven a reactivar entonces me parece que hay que volver a la vida una vida relativamente normal yo realmente creo que hay que acabar con el confinamiento y eso no quiere decir arriesgarse a perder la vida pero que hay que generar modalidades mucho más abiertas tanto para la ciudad como para el país en su conjunto como para la escuela y tenemos que comprometernos en estas comunidades de vida comunidades también donde haya alimentos donde haya comedores entonces necesitamos necesariamente pensar en lo intersectorial e incluso en la salud ¿no? ¿y qué pasa? ¿cuáles son las consecuencias de estar confinado? ¿no? ¿qué significa para un preso para una persona que vive en un hospital psiquiátrico ustedes vieron que por ejemplo en el Borda que es un famoso psiquiátrico de Buenos Aires pasaron cosas terribles justamente por el confinamiento ¿no? o sea unos perros salvajes que se comieron a un paciente porque nadie estaba ahí ¿eh? entonces y unos perros salvajes en plena ciudad porque el Borda está en la ciudad de Buenos Aires en medio de un barrio ¿no? entonces el confinamiento no es bueno el confinamiento nos sumerge no hay gente más fuerte que otra pero el confinamiento genera sin duda depresión y sensación de sinsentido ¿no? entonces necesitamos y los chicos yo converso con mis sobrinos con mis sobrinos más pequeños todos quieren volver a la escuela todos extrañan a los compañeritos todos quieren salir a tomar sol todos quieren salir a caminar hasta los perritos también ¿eh? los perritos se van felices son los que más pasean entonces nosotros tenemos que generar espacios externos espacios hacia afuera de la casa creo que eso es fundamental y que esta contingencia nos sirva para pensar en una escuela que tenga huerta una escuela que tenga aprendizajes en salud una escuela que recupere el saber de la familia el saber de los abuelos el saber de la herbolaria todas esas cosas que siempre están fuera de la escuela ¿no? Patricio justamente coordinó un programa con Andrea Gavarrios que se llamaba Abriendo Escuelas con Equidad que fue fantástico y donde justamente lo que se hacía era generar espacios sabatinos abrir la escuela y que los saberes de la comunidad llegaran a la escuela ¿no? bueno eso no tiene que ser parte de un programa extraordinario sino que tiene que ser parte del quehacer de la escuela y no es así algunas escuelas lo hacen algunas telesecundarias hacen talleres productivos pero siguen siendo experiencias discontinuas ¿cómo hacemos más amplia esta posibilidad de hacer otra escuela? pero tenemos que escuchar a la gente tenemos que escuchar a los maestros también y cuando yo digo redes pueden ser redes de cualquier tipo el tema es que tenemos que generar y potenciar y perdón en la redundancia la potencia de los colectivos no atomizar a la gente que esté encerrada en su casa en el confinamiento en el tapabocas saliendo poco desconfiando del otro necesitamos una sociedad de confianza en medio de esta contingencia eso es básicamente lo que yo quisiera decir y me gustaría si alguien más del grupo quiere participar del público ¿no? ¿alguien más levanta la mano? si no puedo leer los mensajes que dejaron en el chat Marisela Patricia comenta en lo que se animan a alzar la mano Marisela Patricia comenta muy interesantes las propuestas doctor Chávez que tienen que llevar no solo a la reflexión sino hacia la concreción de una escuela que responda cada vez más a los requerimientos de la población que de verdad brinde herramientas para seguir aprendiendo a lo largo de la vida agradecen también que haya compartido el link del PDF que yo no pude poner en el chat y también agradezco a Patricio que lo pusiera preguntan donde se puede ver la grabación les puse ahí el link del canal de YouTube de la Ibero ahí se va a subir en unos momentos después de que concluya infinitas gracias desde Argentina que padre que se conectaron desde Argentina si se puede definitivamente son muy pocos los niños y jóvenes que están recibiendo los insumos necesarios y óptimos para la construcción de aprendizajes significativos nos comparte Yuri que ya había tomado la palabra y María Elena solicita los correos de ambos Patricio ya lo compartió y no sé si puedes ahí poner algún correo electrónico doctora gracias y Yuri nuevamente eso que menciona la doctora es importante también los niños extrañan el contacto social con sus iguales esa interacción que facilita los aprendizajes y que nada 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 va a sustituir gracias Yuri pues no sé hay alguna otra intervención para que vayamos cerrando el conversatorio presentación alguien más se anima a comentar y bueno si no hay nadie más les reitero que en la página de la Ibero en Youtube hay alguien más mira María Elena Aguilar María Elena Aguilar está levantando la mano yo quería decir algo que las palabras son insuficientes quizás no tenemos más palabras no tenemos las palabras exactas las palabras que nos gustaría decir pero que tenemos que hacer que es imperioso hacer algo en el medio de esta pausa reflexiva tenemos que hacer tenemos que hacer y comprometernos en ese hacer y hacer participar a otros María Elena te escuchamos muchísimas gracias buenas noches a todos yo quisiera participar en cuanto a la gran inquietud que tengo que tienen mis alumnos yo doy clases en una universidad en la universidad de la Salle Puebla y que si ciertamente hay angustia y preocupación por todo lo que es la pandemia sin embargo muchos de mis alumnos han expresado esperanza esperanza de volver a regresar y regresar con nuevos aímicos de hacer cosas desde el lugar en donde ellos están a crear estas redes el hecho de que por ejemplo ahora que regresamos a clases y yo doy clases mediante Zoom algunos de los alumnos quedaron sorprendidos el poder ver nuevamente a sus compañeros y trabajar en equipos sin la presencia del profesor el conectarse el verse ver las expresiones creo que da esta posibilidad de red comunitaria porque no es lo mismo platicar con ellos vía telefónica que estar ya viendo sus rostros esa comunicación no verbal que nos da este espacio de comunidad de realmente comunicarnos en todo el esplendor de las palabras y muchísimas gracias por los dos ponentes gracias gracias Andrea Méndez hola buenas noches bueno ahora me escuchaba la presentación de la 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 prácticamente estaban dando una radiografía del medio en donde se encuentra mi profesión en la de la de la de la yo trabajo en una escuela secundaria técnica y está ubicada en una zona de alta más que entonces cuando empieza el acompañamiento y empieza nuevamente a retomar las clases de manera digital en línea muchos de los alumnos no hay cuenta que empezaron a quedar excluidos primeramente por el que no tiene el acceso a los dispositivos en segunda porque tampoco tanto ellos como nosotros los docentes nos costó y nos ha costado mucho trabajo entrar en esta dinámica y pues así ha seguido y ahora que volvemos a tomar estas clases pues yo noté una gran deserción a pesar de que muchos alumnos regresaron también muchos han no han entrado en esta dinámica no hay necesidad de trabajo precisamente por lo que ya se ha venido comentando no tienen el acceso se les dificulta manejar las herramientas y al igual que a nosotros y es una situación difícil también pero también es muy esperanzador lo que nos dice Graciela el formar redes de docentes pero también con los alumnos cuando tuvimos nuestra primera clase en zoom ver sus caritas que nos están viendo y que nos dicen es que le extraño maestra es que ya no puedo trabajar así es que no le entiendo y sobre todo los niños que tienen necesidades educativas especiales desde mi punto de vista como maestra ha sido mucho más difícil para ellos hablando con una mamá precisamente de un niño que tiene esta necesidad especial me dijo es que mi niño ya no quiere regresar a la escuela ya no quiere trabajar así porque si en clases le cuesta trabajo de manera digital o en línea es mucho peor para él entonces creo que esta población también necesita mucha atención a lo mejor el doble de esfuerzo y a veces en mi caso me quedo pensando bueno y cómo le apoyo cómo le ayudo pero creo que el formar las redes que menciona Graciela creo que es uno de los puntos que se deben de retomar en todas las escuelas sobre todo cuando tenemos estas grandes dificultades de atender niños con este con alguna discapacidad o con alguna necesidad especial entonces esta plática ha sido muy practicadora para mí y me llevo esa tarea de ver cómo formar esas y cómo darles esperanza a los niños gracias 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 Andrea ¿alguna intervención de Sierra por parte de Graciela o de Patricia ¿Alguien? No, yo la verdad que ya estoy digamos he dicho lo que quería decir compartir me he nutrido mucho de todas estas intervenciones y ya simplemente agradecer a todos quienes se conectaron lo que nos han compartido por el chat por las presentaciones y agradecerte a ti mucho Itzel en tu persona y a la universidad al programa de maestría que ustedes desarrollan y decirles que para mí es un honor un privilegio estar acá y ojalá podamos intercambiar con quien desea hacerlo a través de correo electrónico de otros medios para poder avanzar en estos temas y sobre todo ver y conocer un poco cuáles son las experiencias concretas que cada uno de ustedes y cada una de ustedes desarrolla muchísimas gracias y por mi lado muy buenas noches yo también quiero agradecer mucho a todos a ti Itzel por habernos invitado a todos los participantes y también insistir en reafirmar esta idea de que tenemos que aún cuando sintamos que no tenemos palabras que el tiempo nos cansa que este tiempo social aparentemente más lento nos cansa que estamos aquí y que estamos aquí como fuerza de vida y que podemos continuar y que nos debemos especialmente a los niños y a los jóvenes y que ese cansancio que ellos pueden tener nosotros tenemos que tener algo para ellos hacer redes locales en cada escuela es una gran posibilidad y luego redes más inclusivas pero empezar por redes locales o empezar por donde se pueda había una mano levantada de Oscar Caballero pero no sé si la levantó de casualidad Oscar Muñoz no sé si quiere decir algo como cierre yo quiero agradecer y eso sentir que a veces nos quedamos sin palabras a veces estamos alegres a veces estamos tristes pero estamos aquí y que tenemos ese compromiso con los demás muchas gracias doctora Graciela doctor Patricia Chávez ahí está el link en el chat lean el ensayo el libro es muy didáctico es muy accesible y ya tienen los correos de ambos para que se puedan comunicar con ellos directamente y compartir experiencias muchas gracias muchas gracias a ambos y a todos los que se conectaron les reitero que la la grabación de este de esta presentación estará disponible en el canal de la Ibero Puebla en YouTube muchas gracias estamos en contacto buenas noches buenas noches gracias 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 patricio gracias 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 gracias